Es que no quiero ir en avión. Masajeros del vuelo 987 de Cazurrines Airlines con destino Radio Marca. Embarquen por la puerta 100.6. Vamos, Chamorro, ocupe su puesto. Al menos podré ir escuchando Cazurrines, ¿no? Sí, pero la daga déjala aquí. Gracias por volar con Óscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Mamá, ¿por qué somos de la cultura? Hay que ver qué bueno eres, hijo. Cazurrines Morning Show. Entretenimiento, información, cultura y humor. Aprendido a volar, es que Chamorro te va a llevar. Desde ahora esté, vamos luego a escuchar. Un programa inusual, volarás. Para una persona, cumplir 20 años es su llegada a la juventud. Para una empresa cumplir 20 años, es señal de garantía y de un trabajo bien hecho. En Dentomedic, contamos con un equipo joven unido a la experiencia contrastada al cabo de 20 años. Así es Dentomedic, con certificado de calidad dental de Castilla y León. Dentomedic, clínica en León, en la calle Ramón y Cajal 11. También estamos en Ponferrada y Benavente. Teléfono 987 27 08 81. Dentomedic, queremos ser tu clínica dental favorita. Dentomedic te ofrece este informativo. Señores pasajeros, estamos llegando al informativo local. Por favor, mantengan su cerebro en posición vertical. Buenos días, comenzamos con el repaso a las noticias más destacadas este jueves 7 de marzo. La Guardia Civil investiga una conductora Kamikaze por circular 35 kilómetros, en sentido contrario en la autovía A6 en el Bierzo. Hechos que sucedieron el pasado 26 de enero, cuando la mujer, de 62 años, se incorporó indebidamente a la altura de columbrianos, circulando en sentido contrario por la autovía del noroeste hasta Vega de Valcarce. El aula magna San Isidro del edificio del Albeitar de la Universidad de León acogerá este jueves a las 5 y media la segunda jornada del ciclo 40 años de Constitución Española, 40 años de Universidad de León, que tendrá como principal protagonista Soraya Saenz de Santa María, ex vicepresidenta del gobierno de Mariano Rajoy. Hablando de política, Podemos se muestra pesimista respecto a la coalición con Izquierda unida para las elecciones del Ayuntamiento de León. Así se ha expresado Pablo Fernández, líder autonómico de la formación morada, asegurando que dos no negocian si uno no quiere. Piden dos años y medio de cárcel a un hombre por un presunto caso de maltrato físico y psicológico a una mujer durante cinco años. Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, el acusado habría sometido a la mujer a vejaciones y agresiones, menoscabando así su salud física y psíquica. La defensa acusa al denunciante de denuncia falsa y lo argumenta asegurando que se trata de una venganza de la mujer. Responsables de IFEMA visitaron este miércoles el Palacio de Exposiciones de León para conocer de primera mano unas instalaciones que este año ya tienen cerrados 21 eventos. La directora comercial de IFEMA, Belén Mann, se ha comprometido a orientar a los responsables municipales en la gestión diaria y promocional del Palacio de Exposiciones incluir el recinto en su promoción para que los clientes organicen eventos de menor dimensión en León. La provincia de León ha amanecido bajo cero con algunas de las temperaturas más bajas del país como los 5,1 grados bajo cero que se registraron en el puerto de San Isidro o los 3,4 grados negativos en Lagunas de Somoza. Se espera una mejora de las temperaturas en los próximos días de cara al fin de semana. Vamos con la información deportiva. Antonio Martínez, capitán de la cultural, ha mostrado su interés por continuar en el equipo más allá del mes de junio, fecha en la que finaliza su contrato con el conjunto leonés. El madrileño seguro en rueda de pensa que su ilusión y ganas es la de quedarse en León y en la cultural. Y Astorga será el punto de partida de la próxima edición de la Vuelta Ciclista León, que este año cumple 30 ediciones. La ronda leonesa comenzará con una contralor nocturna y se desarrollará del 22 al 27 de julio. Vamos a la información del tiempo. Nuboso aumentando en la segunda mitad del día, ha cubierto con precipitaciones débiles. Cota de nieve de 1.000 metros subiendo a 1.500. Temperaturas mínimas en descenso, sin cambios y máximas en descenso. Hoy en León, capital, alcanzaremos los 7 grados de temperatura máxima. Heradas débiles, vientos del oeste o suroeste tendiendo a flojos al final del día. La información del radar esta mañana va a estar situado en Avenida Portugal, en Avenida Europa, en Gutiérrez Mellado y en Doctor Fleming. Y por la tarde en José Aguado, en Cronista Luis Pastrana, en Avenida Europa y en Álvaro López Muñoz. Hoy, 7 de marzo, se celebra el Día Mundial del Campo. Se trata de un festejo que se impuso por primera vez en Argentina en esta fecha y que luego fue adoptado por varios países. Entonces, el objetivo de esta efemeride busca conmemorar y poner de manifiesto la importancia del medio rural para el bienestar social, ambiental y económico de toda nación. Y como efemeride, tal día como hoy, en 1966, en la costa de Almería, el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, se bañaba supuestamente en la playa de Palomares. Ante el temor popular a la reactividad de una bomba H estadounidense perdida en el mar tras un accidente aéreo. Años después, sigue habiendo muchas incógnitas sobre aquel baño en Palomares. Bienvenidos a este vuelo 100% leonés con vistas al mundo entero. Una vez sobrevolada la información, pondremos rumbo al entretenimiento, la cultura y la diversión a la velocidad del sonido. Está permitido informarse, aprender y reírse durante todo el trayecto. ¡Que disfruten del viaje! Las vueltas dan mucha vida. En Nautalia Viajes, elige cruceros, hoteles, viajes, vuelos, chollos y escapadas del sueño. Apúntate al viaje de tu vida. Tailandia en Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket. Por 2.930 euros con salida desde León el 10 de septiembre. Incluye todos los vuelos y traslados, hoteles, pensión completa, excepto media pensión en Phuket. Visitas en todo el circuito, tasas y seguro de viaje. Reserva en Alcázar de Toledo 12 y en Alperz Provisional número 1. Lo que gastas en un viaje, lo recuperarás en vida. Nautalia Viajes te ofrece viaje al centro de nuestro cerebro. Le recordamos que este vuelo incluye un viaje al centro de nuestro cerebro y un cóctel de neuronas totalmente gratis. ¡Disfrútenlo! Ya está a bordo con nosotros nuestro psicólogo Álvaro Fernández. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, semana está dedicada a las drogas aquí en esta sección que se llama Viaje al centro de nuestro cerebro con viajes Nautalia. En Alperz Provisional número 1 y en Alcázar de Toledo número 12. Bueno, ya sabes que todos los viajes están llenos. Todos los que anunciamos aquí, Uzbekistán, Egipto, Álvaro y Macedonia. Tenemos Tailandia y bueno, pues nos alegramos mucho de que esté funcionando también Nautalia Viajes. Bueno, vamos a hacer un repaso de la semana. Hemos hablado de... Hemos hablado de alcohol. Hemos hablado de porros. No hemos hablado de tabaco, pero bueno, ya se supone, aunque también es una droga. El primer día luna, sí, bueno, cuando hicimos la introducción a las drogas, sí. Un repaso general del mundo de las drogas, sí. Y hoy vamos a hablar de otra que es una sustancia natural y son las setas. Y aunque esto a muchos de nuestros oyentes les resulte extraño, porque lo normal es que sean comidas, pero sí que se sabe, por ejemplo, y todos tenemos en mente que pueden haber setas tóxicas, ¿no? Hace escasas fechas se ha muerto precisamente una mujer de león. Y era una leonesa, sí, pero bueno, el otro... No fue propiamente por la intoxicación. Eso, sí, sí, sí. No fue propiamente por la intoxicación, porque creo que fue al final derivado de... Pero sí que hubo 20 y tantas personas que sintieron molestias, eso, sí. Y además, fíjate precisamente que la empresa que distribuía las setas era de león. Fíjate qué casualidad, pero bueno. Pero había que deshidratarla, etcétera, no lo hicieron bien y bueno, por eso hubo indigestiones. Sí que sabemos que hay una gran cantidad de lo que sean setas y hay muchas variedades y algunas son tóxicas. Y entonces el ser humano, al descubrir este asunto, pues lo ha utilizado como droga, ¿no? Son muy conocidas las mexicanas, todo el mundo sabe. Y producen una serie de efectos que su principal característica, al igual que el LSD, es que simulan la serotonina. Y eso induce muchas veces tanto a alterar nuestros procesos perceptivos, sensoriales y algésicos. Los algésicos son los que regulan el dolor. Por eso ahí se dicen analgésicos, porque evitan... Y la algesia es un proceso que es la percepción del dolor. Luego, lo que hacen este tipo de sustancias, en cierto modo, es modificar toda nuestra percepción. Por eso muchas provocan risas, algunas alucinaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el LSD, que es muy similar, lo que pasa es que es una droga ya de síntesis. Sobre todo en los años previos a los 70, a ese boom de la época hippie, se hicieron muchos estudios, ¿no? Para el aumento de la creatividad, resolución de problemas. Lo que pasa es que enseguida el gobierno de Estados Unidos cortó esos estudios. Y sí que es verdad que estaban dando resultados buenos. Y yo, es más, conozco algún documental que se sabe que se han silenciado algunos de los resultados, ¿no? Porque hay algunos intereses de la industria química y empezarán a meter el miedo que inducía a la esquizofrenia, a procesos psicóticos, cuando en verdad no está demostrado, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Bueno, decimos que nos estamos haciendo eco de una campaña que hizo el gobierno de España, concretamente en Andalucía, con el apoyo de la Junta, para concienciar a los jóvenes que ya, de consumir drogas, por lo menos supiesen lo que estaban tomando. Y en estos prospectos, pues nos encontrábamos con su composición, propiedades, posología. Y hoy, pues, seguimos hablando de setas. Eso es. Una droga más, que es natural, que no es de síntesis. Tendremos estas dos versiones, ¿no? Pero bueno, el tripi, eso sí era... Ese sí es sintético. Fíjate que se sintetiza a partir de un hongo que genera el centeno, el cereal del centeno. O sea, que fíjate a partir de qué... cuántas vueltas hay que dar en química para llegar a ahí. O sea que, sin embargo, esta parte, la parte de las setas, se conocen, sobre todo en Sudamérica, desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Fíjate, por ejemplo, todo lo que hay en torno a los ritos chamánicos con las setas, ¿no? Sí, sí, mogollón de tribus usan las setas, ¿no? Claro, por eso, sobre todo las tribus de Sudamérica, se sabe que llevan tradicionalmente siglos y siglos utilizándolas para los ritos chamánicos y lo asocian a la desintoxicación, porque muchas de ellas son laxantes o producen el vómito, etc. Bueno, hablamos de la posología. Venga, vamos a hablar de la posología. Por ejemplo, es muy diferente, ¿no?, en lo que según pone aquí, de consumirlas en fresco o en seco. Bueno, necesitamos mucha más cantidad cuando están en fresco, porque tenemos que tener en cuenta que con mongo superior, pues, tiene mucha cantidad en agua, ¿no? Un 75%, ¿no? Fíjate, por ejemplo, que en dosis bajas hablamos de, en fresco, por ejemplo, de una seta, por ejemplo, hablamos de 8 a 10 gramos, que eso, vamos, y en seco, de 0 a 8 o un gramito. O sea, que con una setita de nada te puedes intoxicar o, o sea, que una intoxicación por este tipo de setas. No, no, hay que tener mucho cuidado según lo que pese, según lo que hayas comido. Hay una serie de contraindicaciones, sobre todo para las setas, que siempre se sabe en el mundo de la psicología, que cuando uno está en un estado, por ejemplo, que está pasando por un buen momento, no es bueno colocarse con ese tipo de sustancias, porque lo único que pueden hacerte es maximizar ese estado del que tú vienes. Si vienes de un estado emocional malo, pues te va a amplificar ese estado emocional malo, te va a hacer que se maxifiquen esos procesos de los que tú vienes. Sin embargo, si estás en un proceso alegre, de estabilidad, pues te ayudan incluso a ser creativo, a disfrutar de ese momento, pues como ya la psicología ha estudiado y como muchas de las organizaciones que informan sobre este tipo de sustancias, pues nos dicen. Entonces, ¿los efectos son alucinaciones principalmente? Alucinaciones no tiene por qué, depende de la seta, pero puede ser simplemente risa. Se sabe que algunas personas consumen ese tipo de sustancias y pueden estar riéndose casi continuamente durante varias horas. Por eso que digo, porque la serotonina y las endorfinas son las que median el proceso de la risa, sobre todo la serotonina. Y te empiezas a reír y no puedes parar. Y no puedes parar hasta cierto tiempo. Y luego se sabe que hay otro efecto, que son los flaxbacks. Así como que te desdoblas y apareces en otro sitio, retrocesos. Eso es, eso es. Esos flaxbacks y que además se sabe que dependiendo de la dosis ingerida y del tipo de seta, se pueden reproducir casi de manera aleatoria unas horas más tarde o uno o dos días más tarde. Fíjate qué curioso. Bueno, bueno, bueno. Pues ya hemos hablado el lunes, hemos hablado del alcohol, hemos hablado de los porros, hoy hemos hablado de las setas, pues nos quedan las gordas. Eso es, nos quedan las drogas de síntesis. Las de síntesis, las drogas duras, eso ya será mañana aquí en Viaje al Centro de Nuestro Cerebro, con Álvaro Fernández, nuestro psicólogo, y Viajes Nautalia, en Alferez Provisional número 1 y en Alcázar de Toledo número 12. Vaya vuelo que nos estamos pegando, muchachos. Llevamos una semana que no paramos. Pues absolutamente. Pero informando, informando siempre desde el punto de vista psicológico. Eso es. Y luego cada uno que haga lo que quiera. Hay muy buenos libros de Escotado, desde aquí los recomendamos todos, que es el tío que más sabe de drogas de este país con diferencia. Bueno, que sea esta mañana, chico. Adiós, adiós. Adiós. ¿Nervioso? Sí. ¿Es la primera vez? No, he estado nervioso muchas veces. Somos Cazurrines. ¡Volarás! En Tejados Pertejo sabemos que Dios concede la victoria a la constancia. Somos tan profesionales que te llegaremos al alma. Mejorando tu calidad de vida con todo tipo de cubiertas, canalones, chimeneas, fachadas o aislamientos. Tejados Pertejo es una empresa homologada por la REA y con registro medioambiental para la retirada de cubiertas y materiales de amianto. Localizanos en el teléfono 686-040304 o en www.tejadospertejo.com Tejados Pertejo, más fuertes que nunca. Los leoneses que escuchamos Cazurrines pensamos vivir para siempre. O al menos morir en el intento. Somos Cazurrines. Durante los próximos minutos nuestro piloto hará de su capa un sallo y uso de su libre albedrío. Use las mascarillas en caso de no soportarlo. Gracias. Seguimos adelante. Ha vuelto a subirse a nuestro avión Mónica Duna. Muy buenos días. Buenos días, Oscarín. Te estamos haciendo mucho seguimiento también por Facebook de todas las canciones que estás haciéndonos esta semana con todos tus proyectos que ya ni me acuerdo. Ya, es que son un montón, ¿eh? Yo ya una vez que me vuelvo loca, como luz casual, yo te digo. Se te puede contratar como Mónica Duna así a pelo. Sí, exactamente. Haciendo canciones de Disney. Por ejemplo. Ahí con los niños que te defiendes estupendamente bien. Sí. También con De Luz. Sí, efectivamente. Que decíamos ayer que era un proyecto más... Ahí somos tres miembros, que bueno, que no dije ayer el nombre de mis compañeros, por supuesto, que son Tere y Fran. Son dos cantantes excepcionales. Perfecto para dar batalla, caña en pueblos a un precio más asequible, ¿no? Sí, para divertir, para que la gente baile, para animar la fiesta del pueblo. Yo creo que es un proyecto a nivel asequible, ideal. Y ahora vamos a hablar de un cuarto proyecto que a mí es donde más me gustas en cuanto a color de voz, ¿no? Cuando haces jazz. A mí, personalmente, como cantante, bueno, como escuchante de música, a mí lo que más me gusta es el rock. Como cantante de música, lo que más me gusta es esto. Es un proyecto que tenemos de canciones de jazz. Bueno, hacemos jazz, hacemos boleros, hacemos un montón de estilos, un poquito enfocados todos a ese estilo musical. Tangos también, ¿no? Tangos, exactamente. Y estamos, bueno, formamos un proyecto que se llama Duna Cuartet y que está formado por mi pareja, Carlos, que aparte de técnico de sonido, en este caso, también toca el bajo o el contrabajo. Es que Carlos tenemos, sobre todo en las dance sessions, ¿no? En las dance sessions todos los martes, ¿cuántos años lleva Carlos en las Jan? 14 años. 14. Casi nada. Casi nada. Pero vamos a ver, Carlos, dinos algo, pero que se nos casa este hombre con esta mujer, por lo menos en julio, ¿no? En julio. ¿Cuántos años llevas entonces ahí en el Gran Café? 14 años. Pues, no he perdido la cuenta, pero 14, 15. Sí, yo creo que 15, más o menos, Carlos, ¿eh? Muchos. ¿Tú qué sientes en la música de la ciudad? ¿En qué momento estamos? Pues, ahora, hombre, ahí hay mucha gente joven haciendo cosas muy interesantes. Yo creo que está despertando bastante. ¿Sí? Yo creo que sí, que ahora mismo ahí se ve bastante color. Hay muchos grupos y tal, y buena calidad. Bueno, pues, si hay cantera, hay futuro, ¿no? Yo creo que León es una ciudad que tiene muchísimos músicos, yo creo que sí. No, no, sí, talento. Aquí el que triunfa en León, el que esquía en León, esquía en cualquier estación del mundo. El que trabaja en León, trabaja en cualquier sitio del mundo. Ya. El que liga en León, liga en cualquier sitio del mundo. Tenemos un listón tan alto. Descarado, descarado. Vas a hacernos nostalgias, de verdad. Sí. ¿Qué es para ti la nostalgia? Bueno, vamos a ver. La nostalgia, pues, es un poco la añoranza, ¿no? La añoranza, pero la añoranza no cae. Uy, añoranza. Nostalgia, a mí me parece precioso tener nostalgia, porque yo creo que el ser humano tiene la capacidad de recordar del pasado las cosas bonitas. Yo creo que sí, que lo hacemos así. Cuando recordamos los años 80, los años 90, lo hacemos con una sonrisa en la boca. Y siempre hubo malos momentos, hubo golpes duros, estoy segura, para todos nosotros. Pero cuando te vuelves la mente atrás, se te pone una sonrisa en la cara porque tenemos la capacidad de eliminar aquellas cosas feas y quedarnos con lo bonito. Lo recuerdo, es el único paraíso del cual nunca podremos ser expulsados. Vamos a escucharte. Nos ha traído aquí tu chico otra base para que hoy jueves nos hagas este temazo que es como un tanguito, ¿no? Así argentinito. Originalmente la canción se compuso como tango y nosotros, que en realidad hace... La base musical que vais a escuchar está compuesta, está hecha por nuestro grupo y está realmente por Manuel González, que es nuestro pianista y arreglista. Es el que le ha dado un poquito forma y que quiero también mencionar, por supuesto, a Carlos Sánchez, que es el batería, que es el profesor de percusión en el conservatorio. Y somos las personas que componemos este proyecto. Madre mía, qué calidad, qué calidad. Bueno, pues vamos a escuchar a Mónica Duna, esta vez desde el punto de vista de Duna Cuartel. Eso es. Para ver cómo suena este Nostalgias aquí en directo en Cazurrines Morning Show. Cuando quieras. Mónica Duna Cuartel Mónica Duna Cuartel Mi corazón para después poder brindar por los fracasos y de amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Nostalgias de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto, le hablará de amor. Hermana, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las pocas muertas de mi juventud. Y me abandonó tu tango gris, quizás a ti te llena igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos y de amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Nostalgias de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto, le hablará de amor. Hermana, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las pocas muertas de mi juventud. Me... 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 Esta me ha llegado, eh, al alma. Seguro que está la gente ahora ahí en sus coches, en sus casas, en sus trabajos. Pero esto lo tenemos aquí en León, pues sí que lo tenemos aquí en León. Sí, sí. Eres muy respetada y muy querida. Siempre que sale tu tema y en cuanto a voces, pues de las que más, de las, no sé, de las que mejor se habla, ¿eh? Como polivalente, todoterreno... Bueno, eso sí. Me pones cara como diciendo, ¿tú crees? Yo qué sé, sí, es que me estás... Porque hoy no me ven y me permito ponerte las caras que te estoy poniendo. Es que me estás dejando un poco flipada, pero vale, vale. Si te lo dices, pues ojalá sea verdad. Oye, ¿cuál ha sido la vez que en un escenario te has sentido que dices, ¿cómo puedo tener tanta gente delante? O, no sé, un día que fuera muy especial para ti que nunca olvides. A ver, no sé si tengo así muchos... Mira, a mí realmente cuando me subo a un escenario me da exactísimamente igual si hay mucha o poca gente. Lo que me importa es que la cantidad de gente que haya la vea que esté un poquito involucrada en el concierto. Hombre, en ocasiones haces amenizaciones, que sabes que la amenización va de otro palo porque es poner un poquito de música de fondo realmente mientras la gente charla. Ahí lógicamente, ¿no? Pero cuando estás en un concierto, por ejemplo, con el grupo de jazz y ves que la gente, que a lo mejor se está tomando la copita y charlando, paran de hablar para escuchar y ves que todo local se ha quedado en silencio, te entra una sensación de decir, uf... Y un poco de responsabilidad también, ¿no? Es decir, madre mía, hay que hacerlo bien porque la gente te está escuchando. Eso es que estás transmitiendo y lo haces estupendamente bien. Bueno, mañana es viernes, volverá su último día en este... El último día, sí, vamos a hacer un vuelo, el vuelo final, en este caso, de esta semana, ¿eh? El último vuelo de esta semana. Y no vamos a decir ni de qué nos vas a... Máquina, podemos hacer un poquito de resumen, ¿verdad? De todo lo que hemos hablado. Y nos cantas también, ¿no? Hombre, eso está hecho. Hasta mañana, Mónica Duna. Hasta mañana, chao, chao. Señores pasajeros, ya lo he dicho en prosa, pero mi azafata se lo dirá en verso. Si no le gusta León, por ahí tiene la estación. Somos cazurrines. ¿Necesitas un buen sofá y ver tu salón cambiado? En ClickSofá podrás elegir entre distintas composiciones. Tres más dos, sofá butaca, cheslón, sillones relax, alfombras, cuadros, mesas de centro y ¡voilá! Salón nuevo. Salón nuevo. En ClickSofá somos expertos en poco fondo, adaptando nuestros modelos a tu espacio. Nuestra ventaja es que somos fabricantes. Estamos en Parco Pablo 1038, trabajo del camino. ClickSofá. ClickSofá. Te trae el sabías qué. Señores pasajeros, dejen de despreciar aquello que ignoran. Les aseguramos que hoy no se estrellarán sin saber una cosa más. Buenos días, cazurrines. ¿Alguna vez os habéis preguntado de dónde vendrá o las curiosidades que tiene el Bolivik? Hablemos sobre ellas. El Bolivik, parte 1. Está considerado como el utensilio de escritura manual con mejor diseño del mundo. La longitud de escritura de un Bolivik cristal medium es de aproximadamente 3 kilómetros. El característico agujero que hay en su capuchón está ahí para evitar el riesgo de asfixia en caso de que alguien se lo trague y se le quede obstruido en la tráquea. Pero el Bolivik tiene un segundo agujero, este más pequeño. Se encuentra en el cuerpo para crear el mismo nivel de presión dentro y fuera del bolígrafo, haciendo posible que la tinta fluya sin dificultad hacia la punta. El tubo no está completamente lleno para que la tinta pueda expandirse con el calor. Al igual que ocurre con la fórmula secreta de la Coca-Cola, los componentes exactos de la tinta de los Bolivik nunca se han dado a conocer. Este, ¿sabías qué? Te lo ha traído Clixopa, en Párroco Pablo 1038. Somos fabricantes. Hay dos tipos de personas, los que van a algún sitio y los que no van a ninguna parte. ¡Cazurrines! En Radio Marca. En León el cerdo es el gocho, los trastos son telares y las piedras son cantos. Y para esto fuimos 18 reyes y nuestro reino un gran imperio. Somos cazurrines. En Yanda Interiorismo proyectamos y diseñamos en 3D viviendas, casas rurales, negocios y sedes corporativas. En Yanda Interiorismo todo es personalizado, exclusivo y adaptado a tu presupuesto. Con creatividad, tecnología y soluciones dinámicas, amueblamos toda clase de espacios únicos. Financiación personalizada. Ven a conocernos en Alcalde Miguel Castaño 76. Teléfono 987 17 13 27. Yanda Interiorismo. Decoramos tus ideas con mucha magia. Si un gato negro se cruza en tu camino, eso significa que el animal va a algún sitio. Somos cazurrines. Silvia Cano Peluquería Emocional despertará todos tus sentidos en una experiencia única que combina el tratamiento del cuero cabelludo con rituales sensoriales muy beneficiosos. Solo trabajamos con los mejores productos de Keras Tase para conseguir la sublimación del cabello y la regeneración capilar. Silvia Cano Peluquería está especializada en todo tipo de eventos y no cierra al mediodía. Reserva en el 987 03 93 44 o acércate a Roa de la Vega, esquina Colón, número 10. Maquillaje y peluquería Silvia Cano. Te trae Empresarios Leoneses. Es jueves y como todos los jueves con peluquería Silvia Cano en la calle Colón, esquina Roa de la Vega. Tenemos esta sección que se llama Empresarios Leoneses y cada semana lo que hacemos es conocer a una empresa más en profundidad, regalarle este tiempo para que se exprese y nos venda su producto. Hoy tenemos a Marcos. Muy buenos días, Marcos. Buenos días. Eres el propietario del restaurante La Abadía, ¿es así? Exactamente. Pero no desde hace mucho tiempo. No, hemos abierto el día 10 de enero. Bueno, lleváis poco tiempo y ya tenéis mucha clientela porque estáis en pleno polígono, ¿no? Hay mucha industria. ¿Dónde tú estás? Sí, hay bastante industria. Bueno, es un sitio tradicional. Yo cuando he ido ahí a comer es de los que ponéis ahí el puchero encima de la mesa para que cada uno se sirva lo que quiera. Eso ya se ve poco, Marcos. Bueno, estamos intentando instaurar eso otra vez, la cocina tradicional, pero poco a poco. Tampoco podemos de un día para otro cambiar todo de una manera así radical. Bueno, o sea que porque eso ya estaba abierto, se llamaba también La Abadía, ¿es así, no? Sí, sí, sí. Y entonces ahora desde que lo has cogido, ¿tú qué tipo de menús ofrecéis, por ejemplo, de lunes a viernes? Pues ofrecemos menús, ya te digo, intentamos tener cocina más bien tradicional, siempre hacemos un entrante, hacemos un primero, tenemos un segundo también postre, pero vamos, siempre tenemos algo de lo que digamos de cuchara, una carne guisada, vamos, lo antiguo de antes. Lo que veo es que incluís un entrante en el menú, que siempre vemos primero, segundo, pero un entrante también, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. ¿Qué suele ser ese entrante? Pues ahora por el invierno tiramos más bien por el tema de embutido o bien una sopa, lo que es un poco de caldo, vamos, de cuchara caliente y después ya de cada verano pues intentaremos meter gazpacho, ensaladas, cócteles de gambas, una cosa así. Eso para ir abriendo boca y después llegan los primeros que siempre tenéis dos o tres para elegir, ¿no? Tenemos tres primeros y tres segundos. Bueno, pues está muy bien porque eso es por 11 euros, si no me equivoco, de lunes a viernes. Exactamente. Pero bueno, si fuese viernes es un día especial, ¿qué pasa los viernes en la abadía? Los viernes tenemos cocido completo, todos los viernes, y aparte del cocido completo tenemos dos primeros y dos segundos para elegir también para el que no quiera cocido. O sea que un cocido completo por 11 euros. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y llegamos al fin de semana y es cuando ya la abadía nos sorprende cada día con un plato especial de fin de semana. Exactamente. Fin de semana estamos tirando un poco por el cachopo, tanto de cefina con queso de cabra como jamón con queso ahumado, paletilla de lechazo también al horno, bacalao con pisto y bueno, así un poco y aparte otras, vamos, otras raciones. Pero bueno, esos tres platos que has dicho, el lechazo tiene que estar riquísimo, también has dicho pisto, ¿no? Bacalao con pisto. Eso, bacalao con pisto, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues eso, los fines de semana ya nos sube un poquito el precio, ¿no? Ese ya es a 14 euros. Muy bien, muy bien. Bueno, es un comedor muy, pues como si estuvieras en casa, ¿verdad? No hay muchas mesas, son 7, 8 mesas, entra la luz muy bonita y, no sé, da una sensación de los restaurantes de antes. Eso es lo que queremos. Muy bien, muy bien. Pues nada más, invita a los leoneses a que vayan a conocer la abadía, di dónde estáis. Allí estamos, en el polígono Santa Baja y allí estamos para cualquier duda, lo que sea, cualquier evento, que no duden en preguntar. De acuerdo. ¿Tenéis un teléfono de reservas? Todavía estamos, estoy pendiente ahora mismo de que me lo instalen, quedaron de llamarme hoy, así que posiblemente me lo instalen hoy o mañana. Muy bien. Bueno, pues Marcos, propietario de restaurante La Abadía, muchísimas gracias por haber participado en Empresarios Leoneses, mucha suerte y que vaya muy bien el negocio. Pues muchas gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Venga, un abrazo. Esto ha sido Empresarios Leoneses con peluquería, la peluquería sensorial maravillosa Silvia Cano, en Roa de la Vega, esquina calle Colón. Dale caña a tu radio y, wow, mira qué musicón. Siempre con los grandes, siempre vibrando con los temazos. Hey, escucha esto, no me digas que no mola. Y recuerden que ante todo, somos cazurrines. Señores pasajeros, por turbulencias queda prohibido hacer el amor de la fila 13 a la 55. Pongan su líbido en posición vertical y disculpen las molestias. Somos cazurrines. Estamos sobrevolando León, cuyo himno comienza diciendo si León no hubiera España. Aunque eso no lo sabe casi nadie. Pero esa es otra historia. Ya estamos cogiendo altura para meternos de lleno en nuestra queridísima historia de nuestra tierra, de nuestro León querido, como hacemos cada jueves con Hermenegildo López. Muy buenos días, Hermenegildo. Buenos días de nuevo, Oscar. Bueno, gente, ¿qué pasaba de la historia? Yo sé que ahora nos están escuchando, que se meten, que les gusta imaginarse el León de hace dos mil años. Y sobre todo porque nuestro himno comienza diciendo sin León no hubiera España. Es lo que demostramos aquí todos los jueves. Es que ya está bien de ir por el mundo pidiendo perdón por existir, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Claro, no, no, no. Hay que ser incluso altivos, ¿no? Y decirlo en alto. Y que se chinchen algunos que no tienen la historia que nosotros tenemos. Madre mía. Bueno, estamos hablando el otro día de Trajano, de las médulas, de la caída del Imperio Romano, allá por el año 476, no de la parte oriental, pero sí de la parte occidental. Y ahora íbamos a hablar del fin de la Hispania romana. Sí, por irlo acercando un poquito, por irlo acercando un poco incluso a nuestra situación más inmediata, que sería la propia ciudad de León. Ya lo vamos a ver si somos capaces de meterlo hoy, porque traemos mucha documentación, ¿no? El caos ese del que hablamos el otro día supuso evidentemente que esto se traslada a las diferentes regiones del Imperio, las diferentes provincias. Aquello supuso entonces que en algunos lugares, aterrizando, por ejemplo, en Hispania, tenemos la figura de un tal Maximus, hijo, al parecer, del general Geroncio, que le propuso para ser emperador de Hispania. Durante un cierto momento parece que quisimos tener una especie de emperador del final del Imperio Romano. Esto duró muy poquito porque inmediatamente desde Rávena, que es donde se había trasladado en aquel momento la corte, no estaba en Roma, se mandó al ejército de los visigodos que estaban ocupando la Septimania. Ahora, recordamos a quien no nos haya oído anteriormente que la Septimania era la parte sureste de Francia y noreste de Hispania, es decir, la zona de la Cataluña y la Cataluña Norte, como se suele decir ahora, es decir, lo que después fue la marca hispánica en la época de Carlomagno, más o menos, ¿no? Bueno, a partir de ahí comienza a aparecer un nuevo, una nueva apelación, por decirlo de alguna manera, cada vez se utiliza menos Hispania para pasar a ser una líquida. España. España, con lo cual tenemos mucho más cerca ya el nombre que ahora utilizamos, ¿no? Fijando. Bueno, pues... Y luego las invasiones bárbaras. Eso es, pues a partir de ese momento ya hemos hecho alguna alusión, es cierto que contribuyeron, pero como también habíamos explicado, no fue el primero de las causas, la primera de las causas, ¿no? El imperio estaba, por decirlo de alguna manera, podrido y aquello ya no había manera de enderezarlo, ¿no? Roma, incluso, como también apuntábamos, se sirvió muy a menudo de los bárbaros como complemento necesario para su ejército. Es decir, lo que se llaman hoy los... aquellos los que se contratan para las guerras. Mercenarios. Exactamente. Quería que intervinieras. Porque me estás dejando muy solo. No, 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 estoy muy atento. Bueno, no, no, quiero decir en mi parlamento, ¿no? Tú dale, dale. Bueno, sí, pero por no hacernos especialmente pesados, diremos que esos pueblos bárbaros que llegaron a Hispania en el 411 fueron los suevos, los suevos. Me acuerdo yo de eso, los suevos, los vándalos y los alanos. Exactamente, ¿no? Alanos que vinieron de muy lejos, que eran rubios, la gente... En fin, ha hecho siempre un mito con esto. Posteriormente, bueno, los tiempos y las actuaciones de todos ellos fueron un tanto confusas. Trataron de cualquier modo de utilizar, de usar, de quedarse en las diferentes zonas que los romanos habían marcado como provincias, ¿no? Así podríamos decir que los suevos se establecieron... Por la parte de Galicia. Sí, pero no digas Galicia porque la gente se va a confundir. La Galaecia. No olvidemos que esa Galaecia también comprendía gran parte de lo que es la provincia de León y además la capital estaba en Astúrica. Después pasó a Braga, la Brácara Augusta, que fue durante mucho tiempo la sede primada incluso del Reino de León, antes de serlo Santiago de Compostela. Es decir, que gran parte de Portugal hay un libro muy curioso que se titula ¿Cuándo Portugal era Reino de León? O sea que también volvemos a nuestro himno, ¿verdad? Sí, León no hubiera España. Bien, pues los suevos en la Galaecia, los vándalos en la Bética y los alanos un poco dispersos por el centro. Finalmente estos vándalos y alanos se fueron hacia el norte de África, allí constituyeron un pequeño reino y los suevos se quedaron allí, se convirtieron, vamos, se quedaron donde los hemos ubicado. Cuando los visigodos van adquiriendo poder, pues evidentemente se enfrentan con este otro pueblo porque quieren el dominio sobre toda la península. Y volvemos otra vez a nuestros lares, es decir, la primera de las grandes batallas se da efectivamente donde tuvo lugar después el paso honroso de Don Suero de Quiñones. Con el río Órbigo, Sergio. Sí, sí, bueno, pues esa batalla se llamó del río Órbigo y tuvo lugar en el 456. Es la primera derrota que los visigodos infringen a los suevos y posteriormente ya, de manera definitiva, el gran rey Leobigildo, ¿no? Padre de Remenegildo, ahí por día de aquí. No, bueno, mi padre se llamaba Santiago y además le quiero mucho. Entonces digo que Leobigildo los derrotó definitivamente en Braga, Brácara, Augusta, que te decía antes, ¿no? En el año 585. Sin embargo, fíjate la pequeña broma, los suevos habían gozado de una independencia de 174 años y se constituyeron como el primer reino católico asentado en el Imperio Romano de Occidente. Esto tiene su importancia también para lo que hablaremos en su momento sobre el vicus ad legionem, etcétera, etcétera, y la expansión del propio cristianismo en España, que hay teorías muy curiosas y que llamarán mucho la atención, ¿no? Bueno, en lo sucesivo, por lo tanto, el reino visigodo, perdón, el reino suevo se incorporará al visigodo, pero siempre mantendrá una ley, una ley especialmente sueva, que influirá posteriormente en las leyes, sobre todo el fuero de Alfonso V, nuestro rey, etcétera, y además, por mantenerlo en cierto modo distinto, no distante de lo que sería el reino visigodo, mantiene el nombre. Leo Vigilo y los siguientes se intitularán reyes de Galia, España y Galaecia. Claro, como son reyes de tres sitios, pueden hablar entonces de un imperio, el Imperio de los Godos, con la capital en Toledo. Madre mía. ¿Es tú? Bueno, pues, ¿y qué se supone que pasaba por aquellos años de tanta volatilidad política con nuestro León? Hablaremos la semana que viene. Vamos a dejarlo ahí. Tachán, tachán, tachán. La pregunta está bien formulada. Bueno, pues, muchísimas gracias a nuestro doctor Honoris Causar, Benegildo López, por rescatar nuestra historia y por, bueno, pues, dejarnos disfrutar de tu sabiduría. Bueno. Hasta el joves que viene. Buenos días. Hasta siempre. ¿Servicio de habitaciones? Sí, señora. Envíe una habitación más grande. Somos cazurrines. Mármoles Armando Aldecturriaga trabaja la piedra, el granito y el mármol con la última tecnología y con décadas de experiencia. Estamos especializados en la fabricación de arte funerario, escudos, decoración de jardines, revestimientos, cocinas, encimeras y baños. Nada igual a la belleza del mármol y del granito bien trabajado. Y nadie mejor que Armando Aldeiturriaga para darle forma y vida. Te esperamos en nuestra exposición en Juan Madrado 14. Teléfono 987-03-9756. Mármoles Armando Aldeiturriaga. El arte que decora y permanece. En Saray Hogar Descanso y en Saray Hogar Perla Salute. Todos los colchones de temporada rebajados un 50%. Y todos los colchones descatalogados en stock un 60%. Y además pagos sin intereses hasta en 12 meses. Relax, picolín, flexi, perla salud. Elige el que va a cambiar tu vida. Te esperamos donde las tiendas de Saray. En la calle Santa Ana detrás de la iglesia. Oferta válida solo hasta el final de las rebajas. Ahora desconecte el piloto automático e inicie el descenso. La hora prevista de llegada serán las 13 horas y aún le quedan varios transbordos. He disfrutado mucho con Cazurrines, especialmente en el descanso. Somos Cazurrines, pura radio leonesa. Atención trabajadores del polígono de Santa Olaja y amantes de la cocina tradicional. Café Bar Restaurante Venta Lavadía cuenta con nueva dirección. Y con menús diarios y de fin de semana que incluyen un entrante. Primer y segundo plato por 11 euros entre semana. Y 14 euros los fines de semana. Además en venta a lavadía, los fines de semana especial cachopo. Paletilla de lechazo y bacalao con pisto con productos de primerísima calidad. Y los viernes, riquísimo cocido completo con bebida, postre y café por 11 euros. Abrimos a partir de las 5 y media de la mañana de lunes a viernes. Y a partir de las 7 los sábados y domingos. Y tenemos la cocina abierta todo el día. Estamos en carretera Villarroaña 168, polígono de Santa Olaja. Café Restaurante Venta Lavadía. Te trae el zampa. ¡Que te zampo! Me alegra comunicarles que se va a servir el almuerzo. Por favor, no se lleven nada, porque lo tenemos todo contado. Gracias. Hola, cazurrines. Café Bar, restaurante Venta Lavadía en carretera Villarroaña 168, en el polígono de Santa Olaja, te trae esta riquísima receta de oreja de cerdo guisada. Chamuscamos tres orejas de cerdo para eliminar los pelos que tengan. Las lavamos bien, quitándolas cualquier resto de piel si les queda y las troceamos. En una cazuela echamos un chorro de aceite que cubre el fondo abundantemente y cuando está caliente echamos media cebolla muy picada y media guindilla troceada. Añadimos la oreja y lo rehogamos todo junto durante 8 o 10 minutos, a fuego fuerte, sin dejar de revolver. Añadimos sal y una cucharada de pimentón y lo revolvemos todo. En un mortero machacamos dos ajos y el perejil y añadimos un vaso de vino blanco. Esta mezcla la vertemos sobre la oreja y agregamos dos hojas de laurel. Añadimos agua, el contenido de los morteros y dejamos cocer durante tres horas a fuego lento. Este plato está más sabroso si se deja reposar un día. ¿Qué pasa Cazurrines? ¿Tenéis una receta propia elaborada con productos de nuestra tierra? Enviárnosla a info arroba cazurrines punto es. Está haciendo un buen trabajo, Chamorro. Eso es lo que quería decir. Y también que me gusta estar aquí en León, ¿sabes? Y que esta es mi cama, ¿la ves? ¡Taroco! Hasta aquí hemos llegado y esta es la sintonía que nos indica que ya hemos tomado tierra. Quitamos nuestro modo avión, aterrizamos, ponemos los pies en el suelo de este apasionante vuelo que se nos ha pasado volando, la verdad. Gracias a Sarayogar, al grupo de tiendas de Sarayogar, a las clínicas dentales de Entomedic, de León, Benavente y Poncerrada, Restaurante Venta la Abadía, Yanda Interiorismo, Autoscuela Monte Carlo, Tejados Pertejo, Mármoles Armando Aldeiturriaga, Tu Merendero, León Drone Servicios, City Hall School of Language, Click Sofa, Black Opium Tattoo, Silvia Cano Peluquería y Ana Autalia Viajes. Bueno, pues mañana viernes nos escuchamos de nuevo aquí en Radiomarca en el 100.6. También lo puedes hacer a través de la app de Radiomarca León en cualquier parte del mundo. Hasta mañana. Gracias por volar con Oscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Ya saben que volamos de lunes a viernes de 12 a 1 aquí en Radiomarca. No olviden nada de lo que han escuchado y recuerden que ante todo somos cazurrines. Cazurrines Morning Show, entretenimiento, información, cultura y humor.